Hola, hola chicos, muy buenos días. Hoy vamos a tener un nuevo tema de biológica. Y recuerden, mi nombre es Jennifer Caray. Cualquier inquietud, ya sabes, envíame un mensaje y ahí serán respondidas tus inquietudes. ¡Vamos! Bueno chicos, recordemos, hoy vamos a hablar de la respiración. ¿Qué es la respiración? Pues es poder recibir todo ese aire y notarlo que no nos sirve. Pero la respiración la realizan los seres vivos, todos los seres vivos, como por ejemplo, la célula. La célula recuerden que es un organismo estructural y funcional. Estructural porque como pueden ver tienen unas diferentes estructuras que se llaman organeros que ayudan a que la célula esté viva. Y funcional porque ella tiene su vida propia y funciona. Y gracias a esto, pues los demás seres vivos, como los animales y los seres humanos, pues tienen vida. Ella también necesita respirar o realizar un proceso de respiración. ¿Por qué? Porque ella debe eliminar también el dióxido de carbono. El dióxido de carbono, recordemos que es un gas que puede ser perjudicial. Entonces, ella necesita recibir oxígeno, pero también deshacerse de ese gas carbónico. ¿Cómo recibe el oxígeno? Pues a través de los alimentos. Y todo eso se ayuda en un organero llamado mitocondria, que es la que ayuda a tener energía y que la célula funcione. Otro ser vivo son las plantas. Las plantas, como pueden observar, las plantas respiran todo el día, pero no quiere decir que las plantas tengan un aparato respiratorio. Pero sí deben también recoger todo ese oxígeno y eliminar el dióxido de carbono. Tienen que eliminar todos los excesos de nutrientes que no le sirven. En el día, nosotros conocemos algo que se llama fotosíntesis. La fotosíntesis es la manera que la planta se alimenta. A través de sus raíces, recoge todos esos nutrientes que da el suelo, pero para que la planta se alimente, tiene que tener agua. Por eso también es muy necesaria el agua para que la planta respire. Cuando está de día y puede hacer el proceso de la fotosíntesis, gracias a la luz solar, recibe todo el dióxido de carbono y libera el oxígeno, que ahí es donde nosotros pues respiramos. Y en la noche, la respiración en la planta se realiza más que todo. ¿Por qué? Porque como la planta necesita deshacerse de ese dióxido de carbono, lo hacen más o menos con la luz lunar, o sea, de noche. Ella recoge todo ese oxígeno por la noche y libera el dióxido de carbono. En cambio acá, recordemos que en el día, libera todo ese oxígeno y recoge el dióxido de carbono. Por eso es muy importante, chicos, no dormir con plantas en el cuarto por la noche. ¿Por qué? Porque por la noche la planta está liberando muchísimo dióxido de carbono y eso en nosotros nos puede perjudicar. Por eso las pláticas deben quedarse en la sala o en sitios que puedan liberar su gas carbónico. Aparte de eso, los animales también deben respirar. Sean animales invertebrados que no tienen un aparato como tal, gracias a sus células pues hacen todo su procedimiento a través de la respiración celular, donde reciben oxígeno y también liberan sustancias de desechos. La respiración cutánea es la respiración que se realiza a través de la piel. Hay animalitos como la lombriz o como el sapo que tiene en la piel como si fuera húmeda y como si fuera pava. Ellos también respiran a través de la piel por unos poros que ayudan a eliminar todos esos desechos que no nos sirven. La respiración branquial es lo que tienen la mayoría de peces o animales acuáticos. Hay algunas branquias que se llaman así estos, este órgano, pueden ser internas como la de los pescados que solo se ve internos, solo se ve como la puertica y como abre y cierra o ya otras branquias como los renacuagos que así se les puede ver las branquias. Esto cuando abre la boca ellos recogen toda esa agua llena como de desechos y oxígeno y a través de esas ayuda a eliminar el dióxido de carbono. También tenemos la respiración tráquea. Esto lo tienen la mayoría de insectos. Ellos tienen unos orificios pequeñitos y en esos orificios se encuentran unos tubitos que ayudan a que entre y salga, que entre el oxígeno y salga el dióxido de carbono. Recuerden, todos los seres vivos tienen que recibir oxígeno, pero a la misma vez tienen que eliminar esos desechos que no les sirven. Y ya para terminar, tenemos la respiración pulmonar o pulmonelibro. Pulmonar es la que tenemos nosotros los seres vivos o la mayoría de animales vertebrados como los peces, perdón, como los anfibios, como los reptiles y demás. Este pulmón del libro es algunos insectos o algunos artrópodos como las arañas que tienen no un pulmón como tal, pero sí tienen una bolsita que se llama pulmón del libro. Este es el que me ayuda a recoger todo ese oxígeno. ¿Listo, chicos? Bueno, chicos, espero que les haya gustado el tema. Cualquier inquietud, recuerden, envíenme un mensaje y pues ahí les responderé cualquier inquietud, cualquier inquietud que tenga sobre los diferentes temas que vimos. ¿Listo? Recuerden, mi nombre es Jennifer. Nos vemos a la próxima.